Ok wey Que vato loco No, crosslo wey, dale wey ¡Qué ccoo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué? ¡Jajajaja! El Mike ya no le sirve la pistola ¡Jajajaja! ¡Fuérale Mike! la piscina la piscina la piscina la piscina la piscina la piscina espérate neto la piscina po no la piscina no oh hola viento acá viento acá viento acá y a ninguna le pegaron ninguna botella viento aquí viento aquí cuándo aquí ven vale ha lloré mucho oh tiras y para atrás carac oh agarra Mike, vente, agarra Mike, vente, agarra Let me shoot that one Let me shoot that one No, tengo uno Brrrr, brrrr It's a load? Yeah It's a load baby Ya, no, no, no Dale Dale Pico No hay gol de mi Pico, dale Dale Hey, let me shoot one Let me shoot that bottle Ya pones that